Hola a todos mi nombre es Raúl y les doy bienvenida a este nuevo vídeo donde vamos a ver cómo instalar el kit de elemento llamado eCare este es un kit que está pensado para sitios sobre asilos o instituciones donde ayudan a los ancianos entonces el kit como tal es este pero vamos a ver cómo hacerlo a partir de un kit que tenemos en David y Visa antes de comenzar quiero invitarte a que le des al vídeo me gusta, a que te suscribas al canal para que puedas ver todos los vídeos que tenemos para ti y acá actives las notificaciones para que YouTube te avise cuando tenemos un nuevo vídeo ok, entonces el kit que tenemos nosotros es este mismo pero te ahorras mucha parte del proceso porque normalmente para hacer estos kits lo que tendrías que hacer sería pues tener tu sitio, instalar Elementor, crear las páginas, crear la navegación y luego importar el kit y luego ir página por página e importar la plantilla que le corresponde y acá solamente importas un archivo y ya todo está incluido además también está en español y ya viene todo listo para trabajar ok, este es un kit que está pensado, es de ejemplo nada más el de nosotros ya tiene las páginas listas ok, la idea es que nada más tú llegues y hagas los cambios que consideres necesarios para poder adecuarlo a tus necesidades bien, entonces para eso es el que vamos a instalar ok, lo que vamos a hacer ahorita es que bueno para hacerlo necesitamos un sitio como este que un sitio que no tenga nada de contenido porque se va a borrar todo el contenido al agregar el kit entonces vamos a ir a la parte que se llama aquí en plugins voy a ir aquí donde se añade un nuevo plugin vamos a darle aquí en all in one y lo instalamos una vez que esté instalado vamos a proceder a activarlo bien, ahora voy aquí a la parte de all in one tenemos donde dice importar pero te vas a dar cuenta que aquí me está marcando un límite ok, entonces para quitar este límite lo mejor es lo siguiente ya que hayas iniciado sesión dentro de David Ibiza para esto te invito a que te suscribas en cualquiera de nuestros planes pero particularmente que te suscribas en el plan anual o en Lifetime que es donde tienes disponibles los kits y los apps además de licencias, cursos, temas y plugins para descargar en tu sitio comunidad de Discord soporte prioritario y puedes pagar además este a 3 plazos y este a 6 plazos ok bueno, ya que estés en tu cuenta que sería esta vas a dar donde dice descargas y vas a entrar aquí desde aquí vas a poder descargar todos los plugins y temas yo voy a descargar aquí esto es más que nada un addon un addon para poder quitar ese límite entonces aquí vamos a darle a all in one y voy a instalar este de aquí vamos a clic encima y ya está en descargar una vez que lo haya descargado simplemente vas a ir aquí a parte de plugins añadir nuevo subir plugin seleccionamos el archivo y vamos a seleccionar este de aquí ok le damos en instalar esperamos a que se instale ok activamos y ya está vamos a darle aquí importar y lo que haremos aquí será este bueno esto que tienes aquí este es el contenido de la carpeta cuando descargas el archivo de David Ibiza lo que tienes aquí en los accesos si tienes este entonces este de aquí es el que vas a agarrar y lo vas a arrastrar acá y entonces vamos a esperar a que el archivo se importe esto puede llevar algo de tiempo dependiendo de tu conexión a internet y el tamaño del kit ok y bueno hay que ser muy pacientes hay que esperar a que termine puede tardar más o menos según te comento y lo que es muy importante es que bueno si necesitas detenerlo mejor darle en detener y luego lo vuelves a agregar pero si ya está cargando trata de no actualizar no cerrar y si se puede no hagas otras tareas más que esta nada más ok si por alguna razón se te queda congelado lo que tienes que hacer es solicitar al personal de tu hosting que te incrementen las directivas de PHP que son tamaño máximo de archivo de subir y tiempo máximo de scripts de ejecución de scripts lo más alto que te permite tu plan ok y de esta forma no va a tener tanto problema entonces hay que esperar a que esto avance hay que ser muy paciente bien acaba de terminar va a seguir con la parte del proceso lo que hay que hacer aquí igual hay que ser muy pacientes aquí te está diciendo lo que te comentaba de que bueno si continúas lo que va a pasar es que esta web se va a borrar el contenido y se va a sustituir por el contenido de la nueva damos en proceder y sigue con el proceso siempre te va a ir informando en qué parte del proceso va para que sepas exactamente qué es lo que tienes que hacer en este caso está restaurando un poco más de 2300 archivos no debe tardar mucho vamos a esperar a que termine listo ya termina entonces vamos a ir aquí a finalizar vamos a ir a la parte de ajustes vamos a ir a las enlaces permanentes y si te fijas ahorita estaba en kit 2 y ahora ya estoy en una que se llama e-care ya estoy en una web completamente diferente lo que tienes que hacer es venir aquí copiar los accesos desde aquí y pegarlos acá ok una vez hecho esto ya que hayas puesto los usuarios y contraseña ya has dado en aceptar ya entrarás en el sitio y entrarás aquí a la parte que se llama e-care y ya estás aquí en el sitio ok a ver déjame ver nada más aquí aquí estamos ya en la parte administrativa y si yo entro acá aquí vas a ver que aquí tenemos ya lo que es el sitio ok entonces puedes ver que es exactamente lo mismo que acá pero ya está adecuado con textos en español páginas muy específicas y demás ok entonces y aquí no he tenido que hacer ni páginas ni menús ni nada simplemente importar un archivo y listo voy a cerrar aquí y entonces bueno este es el el kit que vamos a utilizar como les comentaba este es ideal para asilos o instituciones que tienen que ver con el cuidado de ancianos o de personas mayores ok tenemos nuestra página de inicio tenemos aquí las páginas también de nosotros del equipo que participa los precios que se cobran los servicios que se ofrecen la página de contacto para reservar una cita y en la parte de abajo pues tengo también acceso al blog por si una página para poder publicar ofertas de empleo y un FAQ para preguntas frecuentes además de las preguntas o de las páginas legales ok bueno una vez que hemos este importado esto hay que hacer algunos ajustes acá en la parte administrativa lo primero sería ver si no se ocupan actualizaciones en este caso no se ocupan lo que tendrías que hacer si se ocupa pues vamos a ocupar si te fijas aquí en la parte de plugins de hecho podemos hacer algunos ajustes aquí en PIVIS estos que están aquí estos que están desactivados puedes borrarlos parece que a veces se instalan entonces estos que están desactivados los puedes borrar y también puedes borrar ya el este que se llama la extensión ok fuera de esos si te fijas tienes puros plugins gratuitos entonces se pueden actualizar de forma automática ok entonces no vas a tener problemas de que tengas que descargar plugins simplemente aquí llegas aquí actualizaciones marcas todo le das a actualizar incluye el tema también el tema es gratuito el tema es el Hello Elementor ok aquí a veces pasa esto de que se instalan algunos temas adicionales los que no los ocupes puedes borrarlos para evitar que te consuman recursos y continuamos entonces con ya lo que lo que vamos a ver a continuación entonces una vez hecho esto lo que tenemos que hacer es por seguridad tenemos que eliminar este usuario porque es el usuario que viene por defecto entonces vamos a ir a la parte de usuarios añadir nuevo usuario y voy a agregar un nuevo usuario en mi caso yo voy a agregar este tú puedes agregar el usuario que tú quieres ok lo único que te recomendaría sería que tenga una contraseña segura si quieres que se te envíe información con todos los accesos puedes dar aquí en esta para que se te active y es importante que el usuario sea tipo administrador una vez hecho esto vamos a añadir nuevo usuario y ya tenemos este nuevo usuario lo que voy a hacer ahora es dar clic aquí y dar donde dice salir porque tengo que entrar pero tengo que entrar con mi nombre de usuario que acabo de crear entonces aquí metemos mi nombre mi nombre de usuario ponemos la contraseña y le damos en acceder vamos a ir aquí a Acre normalmente vamos a ir aquí a la parte de escritorio y lo que voy a hacer es que voy a la parte de usuarios todos los usuarios y voy a borrar el usuario que viene por defecto le damos aquí en borrar activo el contenido a el usuario que acabo de crear y listo de esa forma ya hemos corregido un poco este agujero de seguridad que tenemos por ahí ok bueno después de esto vamos a ir a la parte de apariencia menús y puedes configurar el menú este que está aquí arribita puedes cambiarlo aquí lo tenemos está lo que está aquí de arriba hacia abajo acá lo ves de izquierda a derecha ok puedes ver como aquí tenemos inicio dentro de nosotros van estos elementos anidados que significa que van a ser acá un submenu aquí es un submenu puedes agregar si así lo deseas aquí desde ver todo puedes agregar más páginas nada más las marcas le das a añadir el menú y luego puedes cambiar el orden para dejarlo como tú quieras ok cuando termines le das en guardar menú y tendrás tu menú este creado luego de configurar el menú acuérdate que también puedes crear todos los menús que tú quieras luego de configurar el menú vamos a ir a configurar header y footer si tú te fijas aquí arriba no importa en qué página esté esta parte de aquí arriba siempre es la misma y esta parte de acá abajo también siempre es la misma entonces lo que podemos hacer es que podemos ir aquí a la parte bueno aquí voy a hacer una cosa yo lo desactivo para que sea más práctico para ustedes pero esta barra me gusta que esté disponible siempre porque es más fácil la edición entonces aquí lo que puedes hacer es directamente cuando necesitas editar con un elementor puedes editar directamente el footer y directamente el header otra forma de hacerlo es entrar aquí a la parte de plantillas ir al team builder y aquí tienes el footer y el header puedes editarlo si así lo deseas ok bueno entonces yo lo voy a hacer directamente desde acá para más fácil vamos al header aquí tenemos entonces esto lo que va a ser muy sencillo simplemente das click y esto es puro elementor ok puro elementor aquí damos click podemos cambiar el texto aquí el formato lo vas a cambiar siempre en estilo aquí puedes cambiar el color el texto el tipo de letra el tamaño si está negrita si está mayúsculas minúsculas si está cursiva si está subrayado si está en la separación entre líneas entre letras entre palabras acá de este lado tenemos para que tú pongas aquí el teléfono pongas el correo y pongas el horario que se esté manejando ok luego en la parte de abajo tenemos aquí el logo este logo puedes dar click encima y puedes cambiarlo puedes seleccionar cargar el logo directamente que tú quieras yo te recomendaría que aproveches de preferencia que pongas estas dimensiones ¿no? 226 x 64 para que quemele perfecto pero bueno puedes agregarlo y puedes recortarlo si lo quieres y aquí va el menú el menú es el menú principal aquí va la alineación etcétera sobre todo aquí la parte de estilo por ejemplo para establecer el texto cómo se ve normal cómo se ve cuando pongo el cursor encima y cómo se ve cuando está activo el enlace ok después de eso tenemos la opción de reservar cita aquí le puedes cambiar el texto y aquí ya viene la url vinculada ya no es necesario que tú hagas nada aquí ya está vinculada a la página ok y es todo como puedes ver es muy sencillo la ventaja de esto es que si ya está responsivo si tú dices clic aquí ya está vinculado para que esté responsivo y si te fijas aquí esto está de color blanco porque yo tengo acá en el sitio tengo una imagen en la parte superior entonces esto es para que quede superpuesto entonces bueno una vez que termines le das en actualizar y de esa forma ya terminas la parte de el header si quieres editar por ejemplo el footer puedes darle aquí footer y editamos el footer en una pestaña es otra alternativa para hacerlo directamente desde el team builder y acá tenemos el footer tengo una sección que tiene aquí este color puedes cambiarlo si lo deseas y acá tengo el logo es el mismo logo pero en blanco para que resalte aquí un texto que tú puedes personalizar y unos enlaces a redes sociales simplemente puedes meter la red social la página de la red social donde crees que te lleve donde dice enlace en legal bueno es el nombre puedes cambiarlo si quieres y acá tenemos unos enlaces que es el de aviso legal política de privacidad y hay cookies ya viene todo vinculado automáticamente a cada página y en información también está vinculado a la página este es el enlace para generar a la página de blog a la página de empleo y a la página de FAQ ok y finalmente acá en contacto pues simplemente es para que vamos a poner aquí la dirección el correo electrónico y la contraseña ok ahora antes de seguir aquí si tú quieres cambiar los colores y las fuentes puedes hacerlo directamente desde aquí en donde dice acá y ajustes del sitio aquí puedes cambiar los colores globales que son los que se van a utilizar a lo largo de todo el sitio y también puedes cambiar las fuentes globales aquí en fuentes globales también todos los tipos de letra que se van a utilizar en Elementor aquí los puedes configurar por si quieres cambiar algo de la información que viene por defecto ok bueno pues ahí tenemos ya footer y tenemos header configurados vamos a darle aquí en cerrar y ya tenemos listo la parte superior y la parte inferior si tú te fijas aquí tengo una plantilla adicional que es la plantilla de error 404 que funciona esta me va a mostrar el diseño de la página que aparece cuando voy a una url que no existe entonces si tú te fijas aquí aquí tienes lo que sería igual la parte de arriba de la cabecera tienes aquí arriba el 404 el título y el enlace para volver a la página de inicio puedes personalizar esto como tú lo des también si quieres son las dos plantillas principales que tenemos aquí ok sin embargo hay más plantillas ok que están utilizándose ya en el sitio para que las ubiques están aquí en plantillas y nos dice plantillas guardadas aquí vas a encontrar todas las plantillas que se importaron con el kit bueno entonces una vez que hayamos hecho esta parte de las plantillas vamos a ver pues directamente lo que es la edición de las páginas como te digo no tienes plugins extras así que simplemente vamos a editar las páginas para ello lo mismo puedes ir a la parte de páginas e ir editando página por página o podría ir a la parte del sitio ¿no? y en cada página donde dice editar con el elemento por ejemplo vamos a editar la página de inicio y bueno tenemos una sección aquí grande que es la que va en la parte de arriba puedes darse aquí en el navegador y seleccionar la sección y aquí puedes ver que tienes aquí un pase de diapositivas de fondo y un color de fondo también aplicado para que se oscurezca un poquito luego los textos los textos ya vimos es muy sencillo clic encima cambias el texto y cambias la apariencia acá otro texto los botones también son sencillos aquí pones el texto y aquí pones la URL donde quieres que te lleve en este caso ya está vinculado todas las páginas pero puedes poner aquí la URL de la página o puedes escribir el nombre de la página donde quieres que te lleve y ya automáticamente te vincula acá tenemos un video si mal no recuerdo aquí puedes colocar la URL del video donde quieres que te abra acá son textos igual nosotros proporcionamos una característica que se ofrece ese texto que puedes agregar o puedes editar si hay algo que no quieras puedes darle clic derecho y darle donde dice borrar si quieres agregar nuevo contenido le das desde aquí y puedes arrastrar unos bloques para organizarlo según tú quieras aquí tenemos el botón de nosotros que también ya viene vinculado acá tenemos una sección de servicios aquí está el texto de servicios otro texto que es otro título y luego acá para cada servicio tenemos una imagen que funciona con las imágenes que ya hemos visto las propiedades de las imágenes un texto y una descripción esto se repite para agregar todos los servicios principales acá agregamos más información aquí tenemos como que algo que se incluye en el negocio aquí tenemos comedor comunitario adquirir una pequeña inscripción y acá una imagen una imagen ya sabes clic encima subir archivos y seleccionas la que tú quieras agregar lo mismo acá abajo el título el texto y la imagen luego tenemos acá una sección más que podemos dar aquí donde dice estilo y puedes cargar aquí la imagen tenemos acá más por ejemplo aquí otro título otro título otro texto y los testimonios que tienes acá abajo das clic encima y el testimonio se conforma de una imagen el testimonio esto es que dice una persona que ha sido tu clienta del producto o servicio que tú das su nombre y a qué se dedica ok y así generas estos tres luego tenemos un llamado a la acción aquí pongas en contacto con nosotros un pequeño texto y un botón que me lleva directamente a contacto y listo de esa forma tenemos nuestra página de inicio ok puedo darle clic aquí ver página para que puedas ver la página y ahí tenemos la página de inicio puedo ir a la página de nosotros las demás funcionan más o menos de la misma forma si te fijas tú puedes dar donde es editar con Elementor y funciona otra vez igual es simplemente trabajar con Elementor y irlas editando tenemos otra vez una sección aquí arriba que tiene una imagen acá que tú puedes cambiar como ya hemos visto el nombre de la página y acá lo mismo título otro título texto todo esto lo puedes editar aquí tenemos por ejemplo un separador que tú puedes cambiar aquí el tipo de separador y el tamaño o el ancho que quieres que tenga y acá tengo para un botón aquí está para un video este es el video que se me va a abrir y esta es la imagen superpuesta para que se vea en lo que das clic para ver el video lo mismo que vimos ahorita emisión-visión título otro título otro separador otro texto esto simplemente lo vas editando acá o sea esto es una base de Elementor si no sabes mucho de Elementor te voy a recomendar más adelante un curso que tenemos de Elementor y acá también es muy sencillo tenemos imágenes para poner la visión y demás pones aquí la imagen puedes cargar aquí una imagen si quieres nueva el título y una pequeña descripción luego acá tenemos habilidades en qué te podemos ayudar otro texto otro separador y aquí ponemos este contador donde colocamos aquí el título y el porcentaje que se cubre es como para poner en qué calificación tenemos o qué capacidad tenemos en cada de nuestras características equipo que trabaja con nosotros y aquí cada uno de estos tiene una imagen abajo tenemos el nombre a qué se dedica este sería el puesto dentro de la empresa y los enlaces a las redes sociales testimonios que sería igual al que vimos anteriormente tenemos la imagen de fondo y este bueno fuera de eso también tenemos aquí una capa de fondo para que se vea como que oscurito y se cansan a ver el contenido que está en el frente el texto acuérdate texto y acá das el formato el color otro texto separador otro texto y acá para poner los testimonios como ya lo vimos en su momento la imagen el testimonio quién lo dice y qué es y el llamado a la acción que también vimos en su momento ok bueno como va a ser realmente muy parecido este a los demás lo que queremos hacer aquí es por ejemplo me voy a ir directamente aquí tenemos por ejemplo la página de servicios donde están todos los servicios que tenemos todo se edita igual con Elementor como lo acabamos de ver también tenemos acá la de los precios los paquetes de precios que se tienen todo esto se puede editar directamente con Elementor como lo acabamos de checar y vamos a ir a la página de contacto ok y aquí podemos dar en editar tenemos la sección de arriba que ya explicamos cómo se maneja y acá abajo tenemos un pequeño subtítulo un título redes sociales como las que agregamos al inicio y acá tenemos un formulario este formulario tiene campos por ejemplo aquí está el campo nombre que es de tipo texto este que se llama correo electrónico que es de tipo email teléfono que es de tipo teléfono departamento que es de tipo select y aquí están las opciones para seleccionar tú puedes cambiar estas opciones a español si así lo deseas y el mensaje y aquí pones el tipo text area y aquí tienes muchos más tipos de campos que puedes utilizar para poder utilizar en tus proyectos ok y aquí puedes cambiar por ejemplo el botón el texto del botón y puedes enlazar con aplicaciones de email marketing esto es lo que quieres que se haga con el formulario una vez que se envíe abajo pues otras son ubicaciones tenemos el título otro título una descripción y esas son como que los lugares donde tenemos oficina por así decirlo sucursal un mapa para poder ubicar aquí pues pones lo que sería la dirección que quieres que te muestre en el mapa y listo creo que ya con eso estaríamos terminando esta parte de aquí como puedes ver realmente es muy sencillo así como hicimos aquí por ejemplo si me voy a reservar cita y le doy a editar con Elementor pues también podrás editar esta parte de aquí y este formulario y estas preguntas de la parte de abajo y el llamado a la acción igual con blog con empleo y con fax con todas las demás funciona exactamente igual por ejemplo vamos a empleo y lo mismo ¿ven? entonces se puede editar directamente utilizando Elementor ok bueno entonces esta es la parte de la edición de páginas que podemos hacer acá y bueno ya para terminar vamos a ver la parte de RGPD si tú te fijas aquí en la parte de aquí tenemos esta opción que se llama protección de datos que me permite crear estas páginas automáticas estas que están aquí que se llaman los avisos legales aviso legal política de privacidad y política de cookies entonces aquí metes la información de la empresa ok y esta información ya que la agregues se te va a generar automáticamente con esta información estos avisos que tienes acá esto funciona específicamente para Europa para RGPD de todas maneras yo te recomiendo que consultes con tus abogados muestrales estos textos para asegurarte que son compatibles y funcionan de acuerdo a los reglamentos de protección de datos de tu país y al tipo de proyecto web que estés llevando a cabo ok pero bueno aquí están ya de ejemplo para que los puedas utilizar ok siempre recuerda consulta para estar seguro ok y bueno ya tenemos esta parte entonces de lo que sería la parte de RGPD ya hemos terminado obviamente recuerda tú que dentro de lo que es este aquí tú puedes crear más páginas y trabajarlas con Elementor me falta algo adicional que son las copias de seguridad por ejemplo voy aquí a la parte que se llama Manning One y donde dice copia de seguridad que es una copia de seguridad una copia de seguridad es una copia completita de toda tu web incluyendo todo imágenes, textos bases de datos todo, todo, todo en un solo archivo de forma tal que si tienes algún problema puedes restaurar esa copia de seguridad y recuperar la web como la tenías en un determinado momento entonces vamos a ver aquí donde dice crear backup para crear la copia de seguridad esto va a tardar más o menos en función del tamaño que tenga tu web obviamente a medida que vayas avanzando y ganando más contenido las copias de seguridad van a ser más pesadas cada cuánto tendrás que hacer esto esto va a depender mucho de tu web y de la actividad que tengas si es una web que no se actualiza mucho pues podrás hacerlo un par de veces al mes o una vez a la semana pero entre más se actualice por ejemplo si es una tienda en línea una academia en línea ocupará de que se lleve a cabo mucho de forma mucho más frecuente puedes descargar este archivo y una vez que lo descargues puedes guardarlo en un disco y para incorporarlo a tu web tendrás que hacer el mismo procedimiento que hicimos al inicio o puedes dejarlo aquí en esta lista y aquí en esta lista lo único que tienes que hacer es dar clic aquí y aquí tienes las opciones para restaurar la copia de seguridad para descargarla o para borrarla entonces yo quisiera supongamos que ya pasaron una semana y de repente yo quiero la web como estaba en esta fecha lo que puedo hacer es restaurarla y me la va a regresar exactamente a como la tenía en esta fecha ok entonces es una cuestión de seguridad y es recomendable que la tengamos también se puede hacer a nivel de ese panel pero esto es para hacerlo directamente a través de lo que sería el WordPress yo te recomiendo nada más que no tengas más de 4 copias para que no se te vaya a saturar el disco cuando tengas ya 4 y que es una nueva borra la más vieja para que tengas un máximo de 4 nada más y no se te vaya a llenar el disco ok y bueno para terminar entonces simplemente señalar que te voy a dejar este bueno vamos a explicar un poco lo que es un kit sobre todo recuerda que para tener acceso a esto que acabamos de ver ahorita debes de suscribirte a cualquier a estos dos planes puede ser el plan anual o el plan live time porque en estos planes en anual y en a live time son donde están los kits y los subs que son estos archivos que puedes como este importas un solo el archivo en ese archivo ya viene plugins temas contenido todo lo necesario para hacer un tipo de proyecto web que ahorra muchísimo tiempo solamente te dedicas a editar y además tienes más beneficios por ejemplo tienes acceso a los más de 130 cursos que tenemos más de 100 licencias que puedes utilizar todos los apps como acabamos que acabamos de ver descarga de plugin y sistemas premium acceso a la comunidad de discord soporte prioritario incluso si tú quieres comprar esto ya sea el anual o el live time tienes acceso o tienes la posibilidad de pagarlo en pagos por ejemplo en el anual puedes pagarlo a 3 plazos y en el live time a 6 si quieres más información respecto a esto puedes dar clic en el botón o simplemente enviarnos un mensaje acá por whatsapp indicándonos que te interesa adquirir el plan y quieres pagar a plazos y aquí te vamos llevando en el proceso que sigue ok entonces recuerda para poder adquirir este plan este kit y todos los demás kits que tenemos hay que suscribirse al plan anual o al plan live time cualquiera de estos dos y estos de aquí además de todos los beneficios que tienen tienen soporte para el kit por si te aturas en alguna parte pues te podemos ayudar este por ahí ok y otra cosa también que quería que viéramos antes de terminar es la parte de los apps que aquí es donde están todos los kits entonces si yo vengo para acá arriba por ejemplo aquí están en apps vamos aquí donde dice ver todos los apps disponibles y aquí tienes acceso a lo que serían todos los apps todos los kits que tenemos disponibles ok aquí van apareciendo todos los nuevos entonces si tú quieres usar uno por ejemplo vamos a clicar encima ya que estés suscrito aparece un video de instalación y configuración del kit como este que estamos viendo ahorita la información del kit una imagen para que sepas como está puedes cargar la demo para que veas como se vería una vez que lo instales y puedes descargarlo directamente al archivo para tener el archivo del que hablábamos al inicio que tiene el importable y tiene los accesos finalmente en la parte de abajo vas a encontrar unos cursos o tutoriales que te recomiendo para que complementes este kit que en este caso en particular van a ser los siguientes el primero sería el de Elementor si tú no sabes de Elementor todavía te recomiendo este curso de Elementor porque aquí adquirirás las bases para poder utilizar este constructor visual también te recomiendo RankMap para poder integrar SEO dentro de tu sitio y que sea compatible con Elementor te recomiendo también el curso de trucos de Elementor un curso donde vemos plugins hacks y trucos y demás contenido para sacar el máximo provecho a lo que es Elementor aquí están todas las clases en la parte de abajo y adicionalmente si tú quieres por ejemplo cambiar esta reserva que es un formulario de reserva sencillo por algo más elaborado tienes este curso tendrás este curso de Amelia que es un plugin que te permite hacer este tipo de aplicación este tipo de agregar este tipo de servicios donde tú puedes reservar servicios y tienes muchas herramientas interesantes porque puedes agregar ubicaciones servicios quién lo va a dar llevar un control de cuáles se pueden llevar a cabo y cuáles no cómo va a ser la programación cómo se va a cobrar puedes cobrar directamente y eso puedes cobrar integrando con WooCommerce entre muchas otras cosas estos son los cursos que te recomiendo los encontrarás acá en la parte de abajo de la página de lo que es el SAP entonces recuerda si te interesa este kit y los demás así como los SAP y todo el contenido te recomiendo que te suscribas a el plan anual o al plan Lifetime dentro de la Academia de David y Visa recuerda pagas una vez al año pagas una sola vez y no vas a pagar más y además tienes la posibilidad de pagar en plazos quiero invitarte a que lees al video me gusta si es que te fue de utilidad a que te suscribas al canal para que puedas ver más videos como este yo te voy a dejar una lista de reproducción para que puedas ver los videos de otros kits y a que activar las notificaciones para que yo te avise cuando publicamos nuevos videos antes de terminar quiero invitarte a davidivisa.com a que te suscribas en nuestra Academia en línea en donde vas a encontrar una amplia variedad de cursos y recursos sobre WordPress y marketing digital aquí tienes por ejemplo todas las categorías de cursos que tenemos disponibles para ti incluso puedes ir a la sección ya que te hayas suscrito en la Academia puedes ir a la sección de mi cuenta en cursos por ejemplo tú podrás ver el índice de cursos completo que tenemos incluso tienes aquí para categorías para elegir de una forma un poco más rápida y bueno cada uno de los cursos por ejemplo tiene una ficha en la cual el curso viene pues un video de presentación la descripción que vas a aprender y el índice para que tú puedas seguir en el orden que tú quieras además también de a quién va dirigido y los beneficios que tiene además de los cursos también tienes acceso a lo que son las descargas las descargas son las descargas de plugins y temas aquí tienes las últimas también puedes buscarlas aquí en este filtro para elegir categorías o puedes buscar la categoría que tú quieras el plugin que tú quieras por un criterio ok para cada ficha bueno cada descarga también tiene su ficha si das click en una de ellas podrás ver incluso el tutorial si tenemos el tutorial correspondiente para que puedas comprarlo o directamente para que lo puedas descargar y abajo viene los datos de su licencia además de las descargas tendrás también acceso a lo que son los apps ok esto esto que vamos a ver a continuación es específicamente para aquellos casos en los que tienes plan anual anual o lifetime ahorita vamos a ver la cuestión de los planes pero bueno que son los apps los apps te permiten es un archivo que contiene tema plugins y todo lo necesario para tener para crear un sitio web de forma rápida básicamente un app aquí tenemos algunos verdad incluso tenemos una nueva categoría que son kits de Elementor y entonces la idea de un app es muy sencilla tú con un app lo que haces es que por ejemplo si tú quieres hacer un sitio específico por ejemplo aquí en una tienda de frutas y verduras o una tienda de productos verdes etcétera puedes buscar el app cada app tiene lo que sería su video de instalación y configuración una descripción la imagen una demo para que puedas ver cómo quedará el app una vez que lo instales y ya directamente la opción de descarga para que lo puedas descargar así como tutoriales para complementar la información que vimos dentro de lo que es el SAP y también tienes acceso a licencias bastantes licencias más de 100 licencias las que tenemos ahorita aquí tienes muchas licencias que puedes también tienes acceso a ellas para poder utilizar en tus proyectos ok además claro del soporte si lo llegas a necesitar entonces para que tengas acceso a todo lo que vimos anteriormente puedes venir aquí a la parte que se llama los planes y como te comentaba nuestro plan básico es el plan mensual donde pagas ahorita 15 euros al mes pero si tú te suscribes al plan anual o al plan Lifetime tienes beneficios como por ejemplo además de que por ejemplo si te suscribes al plan anual prácticamente te ahorras el pago de dos meses tienes la ventaja de que tienes además de los contenidos del plan mensual tienes acceso a las licencias las que vimos anteriormente son más de 100 licencias exclusivas únicamente para los usuarios del plan anual y plan Lifetime también acceso a los kits y los apps que vimos anteriormente que te permiten crear una web de forma rápida y sencilla acceso a la comunidad de Discord y soporte prioritario ok y lo mismo en el plan Lifetime si puedes pagar una sola vez lo mismo tienes acceso también a lo mismo las licencias también los apps la comunidad de Discord y algunos beneficios adicionales como ventaja adicional puedes pagar tanto el anual como el Lifetime en plazos dando clic directamente aquí en para plazos aquí viene toda la información o directamente simplemente dando clic en el botón de Whatsapp y ahí nos escribes nos dices que quieres más información al respecto de hecho aquí mismo en el botón de Whatsapp puedes escribirnos no solamente para decirnos que quieres adquirir el plan anual o Lifetime sino para preguntarnos cualquier cosa desde aquí puedes escribirnos y te responderemos a la brevedad bien entonces de esta forma ahora si me despido muchas gracias por tu atención que tengas un excelente día y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias!